1, 2, 1 Soy un hombre sincero, en donde crece la palma Soy un hombre sincero, en donde crece la palma Yo te se muero y yo quiero, cantar mis versos de salva Guantanamera, guayina guantanamera Guantanamera, guayina guantanamera Guantanamera, guayina guantanamera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!